Recomienda discreción MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita y Horacio Villalobos Un programa patrocinado por la Mafia del Poder Izuncola Al llegar a la recámara Supo que era una bala Trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot Dispara Cuando empieza la obra Pateando un caballo muerto Así se llama Un monólogo Que le escribió Sam Shepard al actor Stephen Rhea La acotación dice Cuando el público ya está sentado Suena el track número 7 del disco de Dr. John The Mac Revanack Sessions El track número 7 que es este que estamos escuchando Suelen El track se llama Medley Didn't He Ramble Closer walk with thee O sea son dos canciones En una Y Mac Revanack Es el propio Dr. John O sea bien raro Eso altera ego Es como si dijera Daniel vives ego Las sesiones de la supermana ¿Me entiendes? O al revés Son el mismo o como Bueno pero quería tomar distancia Le sirve para ser un personaje ¿No? Y tomar un poco de distancia Exactamente Eso es cierto Además de que en la obra De pateando un caballo muerto Hay un desdoblamiento El personaje se habla y se contesta Como si fuera un diálogo Aquí está el señor Horacio Villalobos Así estamos haciendo dispara Marco Dispara a través de MBS Radio Muy buen día Muy buen día ¿Cómo están? Señor Villalobos ¿Qué tal el novela es Fausto Ponce el día de hoy? Fausto viene juvenil Sí Viene vispireto Sí Viene animoso Fausto es Década 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 Sueño de juventud Década 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 Sueño de juventud Década Es que se escribía D, D, K, D, A Sueños de juventud Década Que trataba de un grupo ¿Hace cuenta? Timbiriche Sí Que ya se iba a este Ahora sí que a desaparecer Ya se iba a desorganizar Ya se iba a disolver Ya Se iba a acabar ¿Y qué ocurría con cada uno de los integrantes? Fracaso ¿Y el grupo eran muñecos de papel? ¡No! Era década Era década Era década Muñecos del papel Eran alcanzó una estrella 2 Exacto Con tu Ricky Martin ¿Qué te gustaba? Muñecos de papel ¿Los muñecos del papel? Sí, me gustaba esa telenovela ¿Sí? Sí, mucho ¿Qué te pasa? No ¿No te gustaba? No Salía Litsy También, ¿no? Di Litsy Pero la abandonó Abandonó una telenovela Litsy como a la mitad Para dedicarse a ser Este Jardinera central No De los gigantes de San Francisco Se fue de Televisa No, no Se fue a jugar béisbol A los gigantes de San Francisco La descubrieron Le vieron las manos Y dijeron Tú ni manopla ocupas Vas a hacer shortstop Pues el asunto es que salía Charisid Salía María Patricia Borghetti Vero Jaspiado Vero Jaspiado María Patricia Borghetti es el pato Borghetti Sí Alessandra Rosaldo Sí No Ernesto D'Alessio Y se trataba de la vida De cada uno de estos Integrantes del grupo Década Post El fin del grupo Fausto Ponce Alias Década ¿Cómo estás? Bien, bien Muchas gracias Con mucho ánimo Me duele que no haya funcionado Mi grupo Pero Pero Seguimos con ánimo Fíjate Pero triunfó tu grupo Fausto Pero la telenovela fracasó horrible No Tú no sabes eso Porque tú eres del grupo Y es ficción Y en la ficción El grupo triunfaba Ah sí Sí, claro Fausto Que el güero le mande un consejo A todos los hombres de México No se casen güeros De verdad no se casen ¿Para qué quieren casarse? Debo ahí su vieja está ahí Tirada en la cama Y apretándole las patas Y así Y uno trabajando Estacionando todos los días Estacionando coches Eso es lo que yo hago Gracias güero La guapísima Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días Yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Oigamos a Dr. John Echanse este rolón Gracias por ver el video 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 Dr. John Dr. John Barbatos poquito en llegar algunas cosas, pero pero está muy bien. Es una marca, híjole. Fabulosa. La ropa de John Barbados es lo máximo. John Barbados no es ningún menso porque John Barbados sabe que cuando eras niño te querías vestir como Batman. Y cuando eres ya adulto te quieres vestir como los Rolling. Y entonces el tipo hace, o sea, toda su ropa está inspirada en los vestuarios de los grandes Rock and Roll. No, pero está está muy bien cortada la ropa. Y vaya que no nos está patrocinando, ¿eh? Pero es una marca muy importante en el mundo. Pero si quieren patrocinarnos, pues aquí estamos. Bueno, pero por supuesto, este, no, pero qué bien cortada está la ropa, qué bien queda, qué bien cae, este buena calidad, y los diseños son increíbles de John Barbados, la verdad. La primera vez que yo me compré una camisa de John Barbados, después fui a a ver a Cici Top. Ajá. Porque era en el mismo hotel, el de Las Vegas, estaba John Barbados, estaba Cici Top. Sí, sí, sí. Y me este había un meet and greet que podías pagar con Cici Top, es decir, un pagabas una lana. Que te tomaste la foto. Y me tomé la foto, claro, que no salió bien. Sale como borrosita, pero, este, de pronto recibí cientos de comentarios en Twitter. Ok. De los cuales muchísimos eran que qué delgado me veía. Sí, sí, sí. Digo, sí estaba yo más delgado que ahora, pero no era ninguna varita de nardo, no, era la camisa. La camisa de John Barbados. El corte me hacía ver perfectamente delgado. Sí. No, es que es, bueno, la verdad es que es ropa padrísima, este, qué podemos decir nosotros, nada más. Ya le hicimos un golesote. No, un súper gola, John Barbados, pero pues, mira, no, nos patrocinan, esperemos que nos patrocinen, pero es ropa, es, es una marca muy importante, estamos hablando de moda. Claro. Sí, sí. Y casualmente, bueno, pues, dijimos la marca, pero no, ni nos patrocinan, ni de setenta por descuento, no para Zurita, porque fuera a ver un gol, sino para todo. No, no, exacto. Por supuesto, me llegan, este, correos, y me avisan, ya viene el setenta por ciento de descuento, te avisamos a ti que eres nuestro clientazo. Y entonces te preparas. El centurión de tu tarjeta empiezas a poner cada como de, como de, como de que. Ahí va, ahí va. Como de, como de que están abusando de él. Así de. El centurión de tu tarjeta no se repone de la orgía de la semana anterior. Mira, por eso está. El cinturón empieza a sudar, el centurión empieza a sudar la tacha. Por eso están, por eso están los de suspende, ¿me entiendes? Otro gol. Pero la verdad es que uno va y paga una tarjeta, y en ese momento para, pues, para, tú ya pagaste. Sí, pero lo sigues debiendo. No, espérame, tú ya sientes que ya el proceso se ejecutó. Sí, pero ya. Es decir, tú sacaste algo de tu, de tu cartera, lo entregaste a una señorita, a un señor, lo pasaron por una maquinita, te dieron un ticket, y tú ya tienes tu prenda, y ya entregaste. No. El asunto es cuando llega la tarjeta. Y es cuando es horrible. Y es que es muy fácil pasar el plastiquito, la verdad. La verdad. Ay, ay, ay. Oigan, pues, fuertes declaraciones de Aaron Carter. Pero tenemos que hacer un Carter. Un corte de Carter. Un Carter. Regresamos a Dispara Margot. Ok. A través de MBS Radio. Él es Doctor John, ahora es Key to the Highway. Todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. ¿Qué ibas a decir, señor Villalobos? Que a mi pobre Aaron Carter. ¿Saben quién es Aaron Carter? No. El que pudo haber sido Justin Bieber, pero no lo fue. Haz de cuenta. Híjole. Acabó trabajando en Los Fantásticos, que es una puesta en escena que es, es, está en Broadway, pero es off Broadway, porque tiene muy poquitas localidades, el teatro. Pero es la obra. La obra más longeva de la historia del teatro en Broadway. En Broadway. En Nueva York, por lo pronto, sí. Y bueno, es más, hace como tres años le iban a cerrar y un millonario puso dinero y dijo esta obra no se cierra, es un tesoro. Porque es fantástica. No, es un tesoro de Manhattan. Sí. Sí. Bueno, mi Aaron Carter, bueno, lo han agarrado este, borracho. Sí. Drogado, esto, aquello. Y bueno, recientemente confesó que él no únicamente ha probado mujer, sino también ha probado hombre. ¿En qué le gusta? Este, y lo cual dices, eso no es un problema, Aaron Carter, el problema es que fracasaste tu carrera por absurdo. Sí. Y por drogado y por borracho. Y se ve muy mal. Se ve fregadísimo. Sí. Mira, y es joven, ¿eh? Debe de ser un poquito más grande que este, que Justin Bieber. Tendrá treinta años, Aaron Carter, más o menos. Este, se ve fregadísimo, parece de ochenta años. Sí. Y es un tipo que pudo haber sido Justin Bieber, y no lo fue. Fíjate, se quedó a punto. ¿Qué es la vida? Así pasa cuando sucede, mi querido Zurita, y luego otra triste noticia, Chris Pratt, que tú lo amadoras, y Ana Faris anuncia en separación. Sí. Uy, qué latiznada. El amor acabó entre la cómicu y el símbolo sexual. No lo hizo reír lo suficiente. Pues. Exactamente. Es que llevaban un montón. Sí. Y él era gordo y se puso de cuerpazo, o sea, él pasó a ser símbolo sexual. Sí. Y dijo ya. Superestrella. Yo ahí, ahí dije, chin, a ver si no, este, a ver si no pasa algo, ¿no? Porque, pues, o sea, esas cosas pasan, la vanidad es canija, y de pronto él, de ser un gordito simpático. Sí. En Parks and Recreation, la serie. Pasó a. Pasó a cuerpazo y, pues, a ser Star Lord. Galante. Y a tener la película más taquillera en su momento, que era Guardianes de la Galaxia. Claro. Y Ana Faris es muy linda. Y también triunfa Ana Faris. Pero, pero Ana Faris era la guapa del de la pareja antes. Claro. Y la triunfadora de la pareja. La brillante. Ajá. Y de repente las cosas se ponen al revés. Fíjate, ahí está un buen tema para para un panel de este de expertos en un programa tipo Cristina. O con que venga Vale Villa al rato y nos lo explica. Oye, sí, ¿qué pasa cuando tu marido se vuelve más bonita que tú? Y ella está haciendo una película con Eugenio Derbez actualmente. Ana Faris. No, Eugenio Derbez ya está, va a filmar aquí en México, este, la, la, esta película que habíamos comentado el otro día de las invasiones mongolas o ¿cómo se llama? Ah, el complot mongol. El complot mongol. Exactamente. Dios mío. Ya, ya está filmando, se está filmando en México, o sea, la que dice que está filmando, ya la filmó. Ah, bueno. Ya está aquí en México. A lo que me refiero es que ya cambió, porque pues ahora ya está con Eugenio Derbez, ¿no? ¿Y él va a ser Filiberto? No lo sé. ¿Sabes quiénes trabajan? Te voy a decir quién. Está Chabelo, está Eugenio Derbez, está eh, Damien Alcázar. Ajá. Y dirige Sebastián Del Amo. Del Amo, claro. Exactamente. Ay, no. Sí, sí, sí. Bueno, ya, ahí está, ya se pasó. Sebastián Del Amo. O sea, de veras. Es una novela muy importante, ¿no, Fausto? Tú la conoces bien. Es la novela policíaca mejor. Sergio, la canción mejor. Es la novela policíaca mexicana. Hay muy poca novela policíaca. Paco Ignacio Taibo dos, que me repugna, ideológicamente, y también sus libros que no son los de novela policíaca. Tiene este fabuloso personaje que es Héctor Velasco Arán Shine. Sí, exacto. Del que hay varios, varios libros, días de, de días de combate a no habrá final feliz. Ajá. No, y luego, luego lo resucita a, a Velasco Arán. Ajá. Pero, ese es un, uno de los pocos casos de novela policíaca que hay en México. Hay, hay otro, hay otro de, de, recientemente, hay una, una mujer policía. Este, ¿cómo se llama? En unos libros de Bef, que es, que, que también es, este, caricaturista, es una mujer policía, pero un día se gana los pronósticos, y llega con la bolsa con el dinero así a la cantina a disparar. Pero es de buena policía. Ajá. Pero el primer gran caso de, de novela policíaca mexicana es el complot mongol de Rafael Bernal. Este, que luego no volvió a escribir nada significativo, como que apareció y desapareció, pero es una obra maestra, eso es, eso es, eso es, ese es uno de los libros, ese es uno de los veinte mejores libros de la historia de México. Ah, bueno, pues dice tal cual la nota, la única cosa que le pidieron a Sebastián del Amo, los descendientes del escritor Rafael Bernal, es respetar por completo la novela del complot mongol, y bajo este precepto, el director arranca el próximo miércoles, o sea, es decir, Claudia, ya acabaron de filmar esa película. Es que la semana pasada fueron a visitarlo al set, su, este, Alexandra y la hija. Pues ya la acabó. Y estaba muy contento. Porque se empieza a filmar, pasado mañana en la Ciudad de México, esta cinta con Damien Alcázar, Eugenio, Eugenio Derbez, y Javier López Chabelo. Ahí, ahí. El primero, ese, eh, Damien Alcázar será un investigador que intenta frenar el asesinato del presidente de Estados Unidos en México. Derbez encarnará un político y Chabelo un militar. Ah, menos mal, no. No, el el protagonista, Filiberto, Filiberto García, es Damien Alcázar, afortunadamente, tampoco le queda del todo, la película ya se hizo una, digo, la la novela ya se hizo una vez, con Pedro Armendariz Junior, y no quedó, este, y a Damien Alcázar tampoco le queda del todo el personaje, tendría que ser, yo le apostaría más a alguien como Joaquín Cosío, ¿me entiendes? Alguien que se la creas más de matón. Mucho, mucho más le crees a Joaquín Cosío que Damien Alcázar. Pero el maestro Damien Alcázar, además de ser un príncipe como persona. Sí. Este, pues, es un gran actor. Puede hacer algo. Y junto a Derbez va a aparecer Marlon Brando. Pero mira, el resto del elenco está bien, está Miriana Lane, Roberto Sosa, actorazo, Lisa Owen, gran actriz. Sí, también, ¿sabes quién va a estar? Rodrigo Murray, Silvio Palacios, está bien. Bárbara Mori, a ver, Bárbara Mori, ahí ya se cajetió. Ahí ya la puerja torció el rabo. Regina Orozco, ahí también ya se cajetió, perdón. Bueno, no lo alcanza a torcer. Bueno, Robert, no, si se sienta, sí, Roberto Sosa. Roberto Sosa es un actorazo. Roberto Sosa es un actorazo. Mauricio Isaac. Mauricio Isaac es un gran actor. Y Ari Brickman, que es un gran actor. Bueno. Ari Brickman es buen actor. Este, Eugenio Horvés, Bárbara Mori. Con Pedro, con Pedro Armendariz también le pusieron el el complot mongol. Sí, el complot mongol, tal cual. Oye. Hugo Stiglitz, sale de Hugo Stiglitz, lo cual está bocado. Aquí no sé eso. Hay algo al respecto a Sebastián del Amo, a mí la de Orol no me disgustó, ¿eh? No te gustó. No, no me disgustó. Sí me gustó. Yo la detesto. Es decir, yo la odié también. ¿Sabes qué me ocurrió? Que yo veía que algo ahí iba a estar bien. Es decir, de entrada Roberto Sosa. Roberto Sosa está bien. Genial. Claro. Al estar, el guión no estar tan mal, y Roberto Sosa está muy bien, los demás fatal, ¿eh? Porque, porque las actrices que se acaban interpretando a las actrices que Orol utilizó y e impulsó y se echó, pues no se parecían, veías que la dirección de arte era pobre, pero el blanco y negro le ayudaba porque la película era filmada en blanco y negro, todo eso, más o menos. Pero Cantinflas es una mentada de madre. Es una de las peores películas que he visto en mi vida, y el actor que interpretó Cantinflas, era un horror pa, hubiera estado mejor contratar a Carritos Espejes. Pero la dejó a Norol, la dejó a Norol, no cuenta, ninguna de las dos cuenta la historia que debió contar. También es verdad. Paco Calderón, el monero, dice que la de Cantinflas debió haber contado la historia de un tipo que tenía un personaje que empezó siendo adorado por México. Claro. Y el personaje era adorable y el ser humano era repugnante. No, o algo que platicamos saliendo de ver la película los cuatro. Sí. ¿Por qué no contó la historia de aquel hombre? Exacto. Que empezó siendo un crítico del poder y que se acabó vendiendo al poder. Exacto. Esto hubiera sido más interesante que contarnos una telenovela de que Cantinflas no podía embarazar a su esposa. Exacto. Es decir. Y la de Juan Orol, Juan Orol, de niño, este, se entera de lo que hace al Capón y así, y sueña con ser mafioso. Llega a Estados Unidos, busca a Al Capone, y le dice, se pone a su servicio, o sea, ¿qué puede? Y dices, lárgate de aquí, ¿tú quién eres? Tú eres un ñango, no sirves ni pa' cargar bultos. Llega a México y sublima su sueño siendo gángster en las películas. Y esa es la historia que había que contar. Bueno, pero por lo menos, espérame, por lo menos. Como Ed Wood. Sí, por lo menos en la película de Orol, vemos a un Ed Wood mexicano. Vemos un tipo que tiene una serie de sueños guajiros respecto al cine y que ejecuta las porquerías que se le ocurren. Mira. Y que se echaba y se enamoraba de a mujeres que no eran actrices y las volvía actrices. Todo eso está mejor que que el mujer caos de la vida real de Cantinflas. Yo tengo un libro de Juan Orol que empieza con la siguiente anécdota. En pie, este, es una escena en la que están unos malucos y entra jugando a Orol con su pandilla con metralletas. Y ta 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 ... se los echan y detrás de ellos, hay un aso y hay un cristal gigante. Y el cristal no se rompe. Y alguien, el de continuidad o cualquier persona con cerebro, el niño de los dulces, le dice, oiga, señor around, pues no se deberían quebrar los libros, digo, los vídeos y dice. ¿ly usted cree que la ¿La gente va a ver vídeos rotos al cine? Ah, ¿por qué? ¿De mí qué me importa? De verdad, del ferrol. Sí, sí, sí. ¿Y usted cree que la gente? A ver, ¿a quién se hablaba? Sí, claro, claro. La gente no va a ver vídeos rotos al cine, ¿eso a quién le importa? De un libro de Emilio García Riera, esa escena debía estar. No está. Bueno, el asunto es que... Aún un montón de escenas, no está. Pero cronológicamente es primero la de Juan Rol y luego lo de Cantinflas. Yo con la de Juan Rol dije, ahí hay un cineasta que puede hacer... Va a mejorar, ¿no? Exactamente. Y cuando veo la de Cantinflas dije, pero como el cangrejo para atrás. Y ahora, esta película que tú dices que la novela es sensacional y que ya en una ocasión se hizo. No, la novela sí puedes date un día y léela, porque no la lees en un día. Hombre, es memorable. Yo no le auguro... Bueno, a mí no me gusta el trabajo. En Juan Rol dije, bueno, aquí hay algo como medio interesante, pero no me gustó para nada. Y menos Cantinflas. Entonces, pues ojalá y me equivoque, ¿verdad? Y sea una buena película, pero no creo. Mira, hay algo. Lo que talento no da, ensayo no presta, ¿eh? Así de sencillo. Pero bueno, el tema es que Derbez se va a sentir certificado porque va a trabajar con uno de los intensos del cine mexicano, que es Damián Alcázar, que es considerado uno de los mejores actores, porque se siente como humillado por las quijadas caídas y el CEU. Pero Damián Alcázar se saluda de abrazo y beso con Julieta Egurola, con Luis Gerardo Méndez, con Cecilia Suárez, con, bueno, con las quijadas caídas. Es que todo el mundo lo quiere. Es muy agradable porque pertenece al núcleo culturalín, como diría Pira, culturalín. Ajá. ¿No? Exactamente. Ah, bueno, sí, eso sí. Y entonces, este, pero Eugenio Derbez pertenece al gremio frívolo. De Televisa. De Televisa. Y hace películas asquerosas, perdón. O sea, Eugenio Derbez no ha hecho una buena, ¿sabes cuál? La misma luna es quizás lo mejor que ha hecho Eugenio Derbez en Cine. Pero fuera de eso, todas las demás son deleznables. No aceptan devoluciones. How to be a Latin lover. No eres tú, soy yo. No, 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 no. Qué fuerte era eso. La, 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 hay una que se llama, es, es una, pero una cosa espeluznante. Se llama La mano del zurdo. ¿La viste? Sobre cánicas. Ah, no, la vi, no. No, 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 no tiene progenitora, en verdad. También salía Eugenio Derbez. Claro. La música la hacía un DJ famoso. Ahorita te digo cómo se llama, creo que era La mano del zurdo o algo así. O creo que nada más zurdo. No, zurdo. Surdo, nada más. Surdo, nada más. No, el título de trabajo era La mano del zurdo. Pero era zurdo. Y le pusieron zurdo, nada más. Era porque era infantil. Ajá. No, 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 no. Y, y, y algo le pasa que, lo, tú agarra y ve, que estaban pasando hace poco en Distrito Comedia, los probas de Derbez envejecieron espantosamente, no son ni graciosos, no tienen ritmo, y Chespirito sigue teniendo ritmo. Y los poliboses, los poliboses siguen teniendo ritmo. Claro, sí. Bueno, tú ve, los de Eugenio Derbez, el otro día vi un capítulo que hizo el de parodia de Guardianes de la Bahía, dices, ¿qué? Esto ni es simpático, ni, ni, ni transgresor, ni sexy, ni nada. Regresamos. Es una cosa espantosa. Regresamos a disparo, pero con disparo a través de MBS Radio. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de un... Para Margot dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, Fausto Ponce. Oye, fíjate que los que hackearon a HBO la semana pasada, dicen que no son unos adolescentes ahí vírgenes a los 40 años que están buscando ser famosos. Me explico, ganarse una medallita en hackear alguna gran empresa. Ah, no, no, son unos chavos súper exitosos. No, dicen, dice el FBI. Exactamente. Dice el FBI. Son los delincuentes, punto. Sí, que es una nueva rama de crimen organizado, especializada en hackear a grandes compañías del mundo del entretenimiento. Ajá. Y que esto sí es una realidad. O sea, que ya no es ese personaje que está en su casa, que no tiene amigos, que no se lleva con mujeres, ni con hombres, ni con nadie. Si no es a través de un videojuego. Ajá. ¿No? Sino que ya es una red mucho más profesional y que está buscando extorsionar a las grandes compañías. Hasta tienen convención en Las Vegas. O sea, a finales de julio se reúnen. Bueno, eso sí, pero bueno, es diferente. Pero esto, al parecer, según dicen, es una organización muy fuerte y poderosa. Que son los que hackearon a Disney, probablemente también los mismos. Y que con HBO lo que quieren es pedirles dinero a cambio de no revelar información. Porque no solo hackearon material, pues no solo se robaron material que puede, o sea, de series. Sino también correos y estados financieros. Oye, una pregunta. Entonces. Y eso tuvo que ver también con que se les volvió hacker a la plataforma. No, eso ya no, eso es por la alta demanda, ¿verdad? De la gente que quería ver en línea Game of Thrones y no tienen capacidad de hacerlo. Pero este, vamos, está interesante porque sí. Mandaron un mail a The Hollywood Reporter y a varios medios en Estados Unidos diciendo, bueno, es hoy, o sea, el día de ayer, y vamos a mandar material nuevo a la red. Ajá. ¿No? Este, todo lo que nos robamos. Pero nos vamos a esperar hasta la siguiente semana. Ustedes espérense porque HBO va a caer. Porque hemos estado hablando con ellos para hacer negociaciones y nos han traicionado. Nos han traicionado. Entonces, vamos, sí hay información sensible de HBO. No dice HBO qué. Bueno. Pero son cuentas y estados financieros de los, de altos ejecutivos. Tan sencillo como estados financieros. Exactamente. Así de sencillo. Un poco lo que ocurrió, ¿se acuerdan con Sony hace dos años? Sí, claro. Que decían que había sido Corea del Norte. Dicen que no necesariamente fue Corea del Norte ni nada relacionado con eso. Sino, tal cual, criminales que se están especializando en hackear empresas del mundo del entretenimiento. Porque saben que ahí hay mucho dinero y mucho escándalo. Entonces, esto es algo nuevo y peligrosísimo. Porque ahora todo, todo lo quieren conectar a internet. Hasta los aviones. Entonces, cualquier cosa que esté conectada a la red, tú la puedes hackear. Ay. Entonces, está, está un poco complicado el asunto. A ver, a ver en qué acaba. Ahora, si quieren conectar todo a internet, va a haber un control absoluto de ciertos sobre todos los demás. De eso se trata. Lo cual es muy peligroso. De Circle se trata. De Circle, de Circle se estrenó. Sí, ya, ya la vi. Yo también ya la vi. Yo también la vi, ya. Ah, pues, ya, ah, 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 sí, pues. Ah, sí, pues, mi papá es bombero y te moja. De Circle se estrena en México hasta este fin de semana, hasta el jueves, eh. Ah, pues, la entrenaron en iTunes gringo, así. Sí, ahí está. Bueno, yo también ya la vi, este, yo la vi en Estados Unidos, pero eso es el, a ver, ¿de qué trata de Circle? La reseña, ¿tú la reseño yo o la reseña Claudia que no la he visto? La reseña es Claudia. De Circle, la que la reseñe es Claudia. Claudia, reseña es de Circle. Esa sería la decisión de Donald Trump. Ya la vimos nosotros tres, Claudia, no, ¿quién la reseña? Claudia. I think Claudia. Claudia, Claudia. She has no delay. She's blonde. She's blonde. And she likes to serve a babe like me. And she's hot. And she's hot. It's about a circle. And it's very, very fun. Se trata de que Tom Hanks trabaja en la conazupo. Porque sale luego de la conazupo. Se trata de que, bueno, Tom Hanks trabaja, se cuenten, Mac. No, Tom Hanks. Es como Steve Jobs, perdón. Tom Hanks es una especie de Steve Jobs. Entre Steve Jobs y como una entre Facebook y Apple, más o menos. Exacto. Entonces, el lugar de trabajo, pues es padrísimo, así. Entonces, es una chava que es este... Emma Watson. Emma Watson. Y Emma Watson tiene un trabajo horrible ahí contestando teléfonos en servicios. Este, y pues tiene un trabajo horrible y de repente le consiguen trabajo en este lugar. Que es una... Que es el fundador, que es Tom Hanks, es el fundador de una página que se llama algo muy parecido a YouTube. Pero yo no sé qué. Entonces, tú abres una cuenta ahí y lo que él quiere es que a través de esa cuenta puedas pagar todo y tener toda tu información, etcétera. Hay una cosa, tiene una filosofía él que es preciosa, que se trata de no tengas secretos. Ajá. No tengas secretos, seamos todos transparentes y si somos todos transparentes, según la filosofía de esta empresa que es el círculo, no va a haber corrupción, no va a haber robos, no va a haber engaños, no va a haber mentiras. Es decir, no tengas privacidad y seamos todos, digamos, unas cartas abiertas al mundo. De lo que se agarra y de lo que se agarra es de todas las violaciones a los derechos humanos que hay en el mundo. Hace como 20 años, en MTV, un programa que conducía Sean Penn, un solo programa especial, le regalaban cámaras a gente a través de Amnistía Internacional, precisamente para poder filmar los abusos a los derechos humanos. Y yo decía, eso es un arma de dos filos. Y por supuesto lo es. Entonces aquí Tom Hanks inventa unas camaritas del tamaño de una corcholata, que además son de diferentes colores, entonces tú puedes poner una del color de la pared y no la ves y se pega así solita y tiene una resolución increíble y un sonido increíble. Entonces, basado en eso, en apoyar a los luchadores de los derechos humanos, quiere esencialmente tener toda la información de todo el mundo. De hecho empieza, ya cuando se vuelve loco, empieza a pensar que por qué no se registran para votar a través de, tú sacas tu cuenta de, como se llame la compañía, tu cuenta de The Circle, y a través de esa cuenta te registras para votar. Es más, ¿por qué no votas a través de The Circle? Es más, ¿por qué no? Y esta chava, el personaje de Emma Watson, tiene un papá con esclerosis múltiple y está muy enfermo. Este, hay un momento en el que no tiene, en la película, en la que el papá pues pasa un momento muy vergonzoso por, por falta de control de sus, por, bueno. Ajá, es de interés. No lo explico más, se entiende. Ajá. Este, y entonces ella se, pues como necesita salvar al papá y acá le regalan un seguro médico y empiezan a cuidar al papá y ella está muy agradecida y se vuelve una fanática de este, se vuelve como la. Creyente. Como la persona que, como la persona que habla por ellos. La embajadora. La embajadora, entonces, además es preciosa y entonces dice, bueno, yo voy a ser la primera que se va a volver transparente, entonces, salvo por cortes para que yo pueda ir al baño. Ajá. Ustedes me pueden ver todo, las veinticuatro horas del día haciendo todo y van, los dos días tiene, tiene veinte millones de seguidores y todo el tiempo le están hablando y ella se la pasa hablando todo el tiempo a la cámara. No, y empieza a subir en la empresa, o sea. Y empieza a subir y a subir y a subir. A convertirse en alguien importante. Ahora, este, la película está regula. Está, sí, está. Está bastante regula. Bastante regular. Está mejor lo que te estoy contando. Sí, sí, vale. Porque está basada, está basada en un libro de Dave Eggers, que es un muy buen escritor. El tema, los temas a discusión son muy padres ahí, pero la película no es buena. El problema que tiene la película, a mí, a mí no me pareció tan mala, pero el gran problema que tiene la película es que la resulta al final como, ¿cómo te puedo decir? El final del planteamiento es muy interesante, todo esto que platicamos es muy interesante y podría dar para dieciocho películas, para treinta y siete series y podría ser hasta algo más interesante que Game of Thrones, pero desafortunadamente acaba siendo un final, pero como de La Rosa de Guadalupe, así tal cual, de La Rosa de Guadalupe. Y medio ambiguo, ¿no? Y no, y no, y además, este, moralino, el final. O sea, se cae la película. Sí. Y Tom Hanks, sí, verdaderamente está echando la flojera durante toda esa actuación. Él dijo, ay, mira, ¿qué hago? Me voy a Las Bahamas o hago esta película, voy a hacer esta película. Bueno, la que sí está fantástica es Emma Watson. Ella, sí, sí. Es preciosa, llena la pantalla, es buena clis, pero mi Tom Hanks le está echando todo el tiempo. Es sabroso. Todo el tiempo, de Circus, película, so, so. Pero la sede de Circus, que es roja, parece del Banco Comermex, o peor aún, de la Conasupo. Entonces dices, mira, trabajan en la Conasupo, ya se supo. Bueno, pues eso se estrena aquí en México el jueves, el jueves se estrena. O sea, que es importante toda esta discusión acerca de la privacidad y de cómo los sistemas son vulnerables para... O sea, toda tu información está en la red, como decíamos aquí. Ya saben todo. A ver, todo, todo. Cualquier cosa que tú tengas en la red, desafortunadamente cualquiera puede entrar siempre y cuando tenga los conocimientos como para hacerlo. Y cada vez es gente más joven la que aprende rápidamente y se convierten en hackers a los catorce años. Simplemente tú haces una búsqueda de una marca de ropa, ¿no? Y entonces la buscas. Y luego estás viendo un canal de noticias y te aparecen comerciales de esa marca que tú buscaste y dices... Sí, ya todo hay algoritmo en Google para que detecte lo que buscas. Cualquier aplicación que bajes ya te dice, hola Fausto, hola Horacio. Y dices, ¿ya saben quién soy? Ya me acordé... ¿Qué? No, la película es una basura. ¿Qué te acuerdas? Acuérdate... No, el planteamiento está padre. Hay tres fundadores de Circle. Dos malucos, que son Tom Hanks y no me acuerdo cómo se llama. Mi gordo. Ahora te digo cómo se llama. Mi gordo comediante, que no importa. Y el otro es John Boyega. Que es el programador, de hecho. Que tú no le puedes contar una confidencialidad porque él la cuenta porque su boca no es Boyega. Sí, sí, sí. Entonces, este, mi John Boyega conoce a Emma Watson y le dice, ven, te voy a llevar aquí al Santo Sanctorum de The Circle. Y la lleva a un lugar así, hipersecreto. Es Bill Paxton. No, está Bill Paxton. Te voy a decir el elenco. Tom Hanks, Emma Watson. No, Bill Paxton. Bill Paxton es el papá. Es el papá. Claro, es cierto. De Emma Watson. Entonces, Patton Oswalt. Patton Oswalt. Es Patton Oswalt. Sí. El pato no es Patton Oswalt, pero John Boyega le dice, te voy a llevar aquí al lugar más secreto de The Circle. Y aquí se planean las cosas más gruesísimas. Y ahí no hay cámaras. Es así de... No, a ver, es que es como un búnker. Hay cámaras en todo el banco, menos donde está el dinero. Así de estúpido. Bueno, no, espérame. Tendría que haber 10.000 cámaras para que aunque sea Tom Hanks las pueda ver. Espérame. ¿Quién? Cuando dije yo que era Citizen Kane la película, dije que reguliste, que no, a mí no me hubiera gustado. No, pero yo eso ya no es reguliste, eso ya es un insulto a la inteligencia. No, 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 no. Bueno, es que es como el... Digamos que es un... Entra en la convención, fíjate, lo que lo crees, no te, no te brinca. A mí me brinca. Que en algún punto... Hay cámaras en todos lados, menos aquí que... Ah, no, no, no. Yo lo que pensé también como... Lo más importante. No, en la convención de que ese es un lugar que, pues, secreto, que no tendría que haber mucha información. Exactamente, o sea, yo entré en la... Ahí entré en la convención, no me... No, a mí lo que me molesta, que eso sí es grave, es el final y la resolución de la película. Porque, digamos que... Mira, ¿cuántas películas hemos visto que tienen detalles medio chuscos como este? Que los pasas. Que los pasas porque al final el resultado es estupendo, ¿no? Sí. Pero en este caso, lo grave es el tercer acto. Sí. El tercer acto de la película es muy malo. Sí. Entonces, ahí ya la puerca torció el rabo. Ese momentito de vente para acá, porque en este lugar nadie nos va a escuchar y te voy a decir que las cosas no son tan bonitas como tú lo crees. Y le abre los ojos. De alguna manera le abre los ojos, porque lo que le abre los ojos es algo que no voy a decir que ocurre. Lo que le abre los ojos es que... No. Once you go black... No, no es cierto. And black don't black. Black don't crack. No, lo que le abre los ojos es que le ocurre una tragedia a Emma Watson en la película. Por chusca. Por chusca. Bien. Por chusca. Por chusca. No voy a decir la tragedia, pero... Ese es el... Ese es el... Lo que lo lleva... Ese... Ese accidente que su... Que ocurre la lleva a tomar conciencia. Regresamos. Ya contamos la... Miren qué acaba, les voy a decir. Ya. No, ya. No, no. The circle. Regresamos con Tom Hanks y Emma Watson. Y John Boyega. Está Regules y su boca no es Boyega. Y Bill Paxson que ya está muerto. Y Bill Paxson que ya está muerto. Una cosa. Los estrenos de este fin de semana están del C-U-L-O. Ah, ¿por qué? Por eso estaba lleno... Este... Sigue... Sigue... Dunkerque. Dunkerque sigue llenando. No, sabes, te voy a platicar cuál ha gustado más que Dunkerque aunque te enojes. Sí. El Planeta de los Simios. War, guerra. ¿Cómo sabes? Ha gustado más porque salió en el periódico ayer. ¿Ha ganado más dinero? Sí. La reina de la taquilla en México es... Comprobado. Mucho naco. No, espérame. No, no, no. La película... Dunkerque es una obra maestra. La otra es una película... De entretenimiento. De entretenimiento muy bien hecha y tendenciosa. Si no ven Dunkerque les va a dar mucho coraje porque cuando salgan las dominaciones al Oscar, estoy hablando como de diciembre... ¿Va a estar en internet? No, no, espérame. Bueno, va a estar en internet vos, exacto. Pero bueno. Ya está. Exacto, pero como diría Bob Dylan cuando salió... ¿Qué Bob Dylan diabló de Dunkerque? Cuando salió... No, como cuando salió Napster. Oye, ¿Napster puedes bajar dos millones de canciones? Sí, pero todas se oyen del C-U-L-O. A ver, hay una cosa. Sí. Dunkerque se... Vean Dunkerque en una pantallita de este tamaño. Ándenles. No, Dunkerque hay que verla, como dijo el maestro Zurita. Voy a la ir dos veces en el cine. En IMAX. Ahí es. Y si no, en un buen cine que no huela a patas y palomitas, es decir, en la comodidad de su casa. Pero cuando salgan las nominaciones al Oscar y Dunkerque esté nominada como a 14 Oscars y sea la más nominada, van a decir... Sí, no la vi. ¿Te acuerdas cuando mejor fuimos a ver el planeta de los simios? ¿Por qué somos unos simios? No. Espérate. Van a decir, pues fíjate nada más, Dunkerque está nominada a 15 Oscars, pero el planeta de los simios en la que tú y yo vimos tiene dos nominaciones, para efectos especiales y maquillaje. ¡Qué bueno que fuimos! Regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estás escuchando Dispara Margot, dispara en MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja, y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, Clavia Silva. Oigan, Hillary Dove está muy enojada porque le han criticado que ha subido de peso, ¿no? Por tanta cerveza, Dove. Sí. Y entonces, publicó una foto en Instagram diciendo, bueno, poniendo un recado, esto es para todo, cargando a su hijo Luca, ella se ve de espaldas, se ve bien, o sea, no sé, no es, no es una selfie, de verdad, no es súper delgada, se ve bien. Y dice, esta foto es para todas las mujeres, para felicitarlas, para decirles que es para todas las madres de todas las edades, que estén orgullosas de su cuerpo, que no traten de ser diferentes, que son hermosas como tal como son, y que mi mayor orgullo es mi hijo Luca, que soy una mujer de 30 años, que tengo un cuerpo que está sano, que es lo más importante, y a todos otros que ya saben quiénes son, o sea, como hablando de los periodistas, que se dedican siempre a arruinar los buenos momentos y a criticar los cuerpos, ustedes, kiss my ass. Bésenme, el C-U-L-L-O. ¿Me da? Y de repente, así, está así. ¿Quién dijo eso? Hillary Doff. Hillary Doff. Pero está con el bebé, con su hijo Luca, y empieza, es muy bonito, porque después de eso, se empieza a mover, empieza a bailar, y empiezan a llegar varias mujeres, y se empieza a cantar. Y los vecinos del barrio le llamaban Luca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Le roban a su hijo. Y el niño, el niño le contestó, my name is Luca, I live on the second floor, I live upstairs to you. Exacto, y pasa el pato Lucas, y dice, tocayo. Ya terminamos la primera hora de Dispara Margot, Dispara, continuamos la segunda, rápidamente, ya no hay bloque informativo, bendice el señor. Regresamos rápido a Dispara Margot, Dispara, la segunda hora, no se la pierdan, no hay nada mejor en radio, no hay, no hay, no hay, no hay, los reto, busquen. Busquen ahorita, busquen en este momento, traicionen los dos minutos, y regresen, ¿para qué? Regresen con la cola entre las patas, fíjense. Regresamos a Dispara Margot, Dispara, a través de MBS Radio. Dispara Margot, Dispara, en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja, y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro, es que ya volvió Margot. Dispara Margot, Dispara, a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, lunes 7 de agosto del año 2017. Aquí está el señor Horacio Villalobos. Muy buen día. ¿Qué telenovela es Fausto Ponce en esta segunda hora, señor Villalobos? Fausto en esta segunda hora está arrepentido. Como está arrepentida. Con el hocico partido. Con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Mira, Fausto está arrepentido, como Televisa está arrepentida, de haber producido La Tempestad con William Levy y Jimena Navarrete. Pues Fausto es La Tempestad. Porque a William Levy le pagaron una exclusividad de millones, de millones, de millones, y nunca les dio un éxito. Ajá. Les dio imagen de que parecía Burdel, este, Televisa, demostró que los chichifos pueden triunfar, pero nunca les dio un éxito con alguna de sus telenovelas. Ninguna. Ninguna. No. Y donde la última que hizo en Televisa, que esperemos que sea su última actuación de La Vida, de William Levy, fue La Tempestad con la guapísima y primerísima actriz que encima hacía dos papeles, Jimena Navarrete. Sí, es que también. Encima, mala actriz, totalmente verde. Y le dan. Su primera telenovela y le dan dos personajes. Su primera, y le dan dos personajes. No, no, no. Y no le dan a nadie que le haya. Y fue Salvador Mejía, ¿eh? Y creo que lo único. No lo digas, chif. No, chif. Es claro que la produje, porque era verdaderamente chif, o sea, era apostarle a lo seguro. O sea, ¿cómo crees? William Levy, el actor que todo mundo se quería echar, hombres y mujeres. La verdad, o sea, hay que aceptarlo. Yo hasta me lo quería echar, ¿no? Y Jimena Navarrete, en nuestro segundo Miss Universo, dije, esto va a ser un cañonazo a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, ¿entiendes? Y luego me trajo, ¿sabes qué también? Alvallego, de la Reina del Sudur. Uy, no. Pero eso, o sea, era una triada de diamantes. Lo malo es que nos quedó de la fregada, porque pues a la media hora, pues se nos salió de las manos la historia, porque no teníamos ni para echar la lluvia de la terpestad, ¿sabes? Entonces, este, pues no quedó bien, pero abrió muchos mercados para la empresa y, este, y la pasamos padre en el polo donde grabábamos un pelo con pura gente, ¿sí? Pero no importa, llegábamos las güeras de televisión, los guapos, todos los que la pasábamos a pudo, huevo, 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 huevo. Tuvo muy buena la telenovela a final de cuentas, o sea, a mí sí me gustó, aunque no triunfó. No me importa, Chif, ¿sabes qué, Chif? O sea, la vida es así, o sea, apuestas y puedes ganar uno, Chif, ¿me entiendes? Pero ya van varias que le fallan, señor. Pero, ¿qué tal está ahora en tierra? ¿Qué tal está, Chif? Está buena, en tierra de pasión. ¿O cómo se llama? En tierra salvaje. Perdón, es que ya me confundí, pero bueno, en tierra salvaje está funcionando. Bueno, esto lo decimos en la empresa, nadie la está viendo. ¡Ay, ay, ay, ay! El señor Salvador Mejía. Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Estás contento de ser, este, qué porquería eres? Eres la tempestad. Ah, eres la tempestad. Sí, vengo muy intempestivo. No, ¿vienes arrepentido del fracaso? Sí, también. Depende. Muy bien. Por favor, este, que el güero, este, les eche un piropa a todas nuestras radioescuchas. Tienen todas ustedes una muy bonita figura, güeritas. Aunque no sean güeritas, así les digo, para que te sientan bien. Una que sí es güerita, Clavia Silva. ¿Qué tal? Buenos días. Dile algo bonito a la güera, aquí a Clavia Silva. Con toda respeto, señorita, tiene usted muy bonita figura. Perdóneme que se lo diga, pero de adelante y de atrás. Sí, soy figura de rombo. Gracias. ¿Cómo que figura de rombo? No, pues parecerías Tim Larín, mensa. Sí, soy un rombo. No, seas mensa. Soy un rombito. Eres el muñeco de Tim Larín, culturalín, culturalín. Bueno, ya saluda a Clavia Silva, a tu gente. Buenos días, ¿cómo están, gente? Oye, el barrio te responda, Clavia Silva, tu gente. A mis pepinos los quiero. Depende de qué colonia sean los pepinos, fíjate. No, que sí te quieren. Ayer que puse una cosa para qué servían los volardos, los famosos palitos, para poner una botella de agua, que así le tomé la foto porque así estaba, yo no puse la botella, así estaba en la calle y nadie la recogió. Y la gente me dio muchos retuits y me expresaron sus pensamientos, me compartieron muchas cosas, muy lindos. O sea, fotos de ellos desnudos, compartieron, ¿verdad? Yo me llamo Sergio Zurita, esto es Dispara Margot, Dispara, en un texto del finado Sam Shepard, de su libro Hawk Moon, Luna Alcón, dice, léase mientras se escucha Wild Horses de los Rolling Stones. Y aquí está, Wild Horses de los Rolling Stones, en una versión de los ochentas de un disco que se llama Stripped, es decir, acústico. Bueno, Stripped es encuerado, pero es una versión acústica de esta obra maestra que se llama Wild Horses. La guitarra es, por supuesto, la guitarra de acompañamiento que se le dice, es que Richard, si en el requinto, Ron Wood, que según una nota del Daily Mirror, venció al cáncer. Por supuesto que venció al cáncer. Llegó al cáncer y le dijo, ¿qué? Muy salsa. Y Ron Wood le dijo, estoy en los Rolling Stones. Y el cáncer dijo, ¡ah! Y se fue chillando como mariquita sin calzones. Pero viste, viste cómo fue un poco el procedimiento, ¿no? Fue muy duro, fue duro, por supuesto. Pero que además le dijeron, oiga, y la quimioterapia, no, 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 este pelo nadie lo toca. No, 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 perdóname mi pelo, papá. No. Es el único que me queda, sé que ya. No, pues. Pelazo. Oye, no, pues todos los Rolling Stones tienen pelazo de nervios, no sé cómo le hacen. Muy drogados, pero de pelazo de nervios. Todos pelazos. O pelucasas de nervios. Pues tal vez, pero no. Pueden ser, acuérdate que Michael Jackson cuando murió nos dimos cuenta que tenía peluca, por ejemplo. Puede ser el sospechoso peluquín, ¿no? Esos peluquines muy bien hechos. Pero, pues, pero, no, ya, ya si te lo contó con cáncer, pues no. Pero, sí, dijo, no, quimioterapia, no. Este, se negó a la quimioterapia. Dejó de fumar inmediatamente. Si, 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 si de, ¿por qué tendrás cáncer desde el pulmón, Ronnie? Si hasta, o sea, si toca fumando. No, señor. O sea, de repente, de repente, porque pues siempre estás viendo a Mick Jagger. Y de pronto dices, no, debo ver a mi ídolo, Kit. Y volteas y ves a Kit. Y luego ya volteas otra vez a ver a Mick Jagger. Y de repente, te acuerdas ahí con el concierto, como a la rola número 7, te acuerdas que está Ron Wood. Y dices, Ronnie, hey, te quiero, güey. Este, y entonces, ¿eh? Sí, claro. Sí, y entonces. Así pasa, sí. Dijo, mi pelazo de nervios no me lo tocan. No quimioterapia. Dejó de fumar inmediatamente. No hizo metástasis el cáncer. Suerte. Lo operaron. Y la libró. Y la libró. Ay, qué suerte. Porque a los Rolling el cáncer, mira. Híjole. Se hace los mandados. Les faltan manos para pel... Oye, en la hora pasada... Lo mismo Charlie Watts, mira. Llegó el cáncer y... Sí, pero desafortunadamente el cáncer se ve muchas vidas. Fíjate que desafortunadamente. Pero no las de los Rolling. No, pues algún día también irán a otro... Jajajajaja. Dios no es libre, ¿eh? Pero irán a otro mundo. Perdón, Sergio. No caja más. No, no. Nunca jamás. No, vaya, verás. Nunca jamás. Oye, a ver. Fausto en la hora pasada habló de el hackeo de HBO. Van a quedar aquí con López Tarso cuando todo se haya acabado. Y ahora, ¿qué hacemos? Y Mick Jagger le va a decir... Háblale a Silvia Pinal. Háblale a Silvia Pinal. Y a Chabelo. Y a Chabelo. Y a Fey. Y vamos a Chabelo. Y mira, aquí está este... Está este... Esta tienda de conveniencia que no se destruyó. Vamos a chupar. Ya. Ya en el fin del mundo. Oye, a ver, pregunto. Es que acá me manda una nota, creo que es interesante. Hablábamos hace un ratito del hackeo de HBO y Game of Thrones, todo esto. Bueno, pues, dijiste que era una compañía asiática la sospechosa. Bueno, pues, es una compañía asiática sospechosa de filtración de GOT, según lo reporta el Universal. Dice, los delincuentes que atacaron el canal abrieron una web en la que no solo publican el guión de Game of Thrones, sino episodios de otras series exclusivas del canal como Insecure y Room. Además, dan a entender que liberarán contenido adicional. Exactamente. Estos hackers aseguran haber robado 1.5 terabytes de información siete veces más de lo sustraído a Sony Pictures en el 2014. Es un poco, este, acompletando la nota que trajo mal Fallo Pauta en la primera hora, fíjate, la trajo mal. Que no se cuide, que se cuide. La trajo incompleta. No, 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 lo que decía. Nunca dijiste que era una compañía asiática. No, lo que decían, es lo que suponen que puede ser una compañía asiática, no lo saben todavía y no los han detectado. Aquí aseguran, no lo han detectado. Pero, no, no, pero, pero es, o sea, lo que es importante es que dicen que ya es gente especializada, que está buscando, o sea, es una red de crimen organizado que está buscando alguna remuneración económica. Antes nada más hackeaban alguna compañía y lanzaban el material a la red sin estar especulando, sin estar mandando mails intimidatorios, ni, no, no querían, nada más querían levantar la mano y decir, yo fui quien hackeó a tal compañía, ¿no? Bueno, ahí está. Y fíjate, y por otro lado, demandan a Disney por rastrear datos de niños con una aplicación. ¿Ya ves? Ándenles. De lo que hablábamos hace un momentito. Por otro lado, Disney ha sido denunciada por el presunto rastreo ilegal de la actividad y datos personales de los niños que usan la aplicación para teléfonos móviles Disney Princess Palace Pets, según ha informado este lunes Hollywood Reporter. Es decir, Disney está rastreando a sus hijos. Sí. Fíjate nada más, ¿eh? La demandante es Amanda Rushing, una madre que presentó su denuncia el jueves en un tribunal federal de San Francisco, California. Según la acusación, Disney Princess Palace Pets esconde en su código un software que permite recoger datos personales de los niños que emplean esta aplicación. La información obtenida de acuerdo con el relato de la denuncia puede ser vendida a terceros para que personalicen su publicidad y la dirigen especialmente a los niños. ¡Ahí está! Al respecto, Mickey Mouse dijo ¡Ja! ¡Ja! ¡Sólo la queríamos para hacerte una fiesta de cumpleaños! ¡Ja! Y el pato Donald dijo ¡Ja! ¡Ja! Y Pluto se quedó preocupado. Y Pluto no dijo nada. ¡Plinche menos! ¿Y Plen? Y su hermano Plinche tampoco dijo absolutamente nada. ¿Cómo se llaman los hermanos de Pluto? ¿Plin? 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 ¿Plinche y Plendejo? ¿Qué dije? ¿Se llaman así? ¿Los hermanos de Pluto? ¿Pluto? ¿Plinche y Plendejo? ¿Qué tienes de malo? ¡No, nada! ¡Nada! ¡Nada! Espérame, Fausto, Fausto se quedó preocupado de su nota y está viendo el celular así. ¡No! Está viendo si no le hackearon los japoneses o los asiáticos. Pero ya viste, era una compañía asiática según están reportando. ¿Por qué haces cara de señora que le robaron la bolsa en la villa, Fausto? Vamos a un corte, regresamos a dispara. No, pero no hay monedera. Ellos son los Rolling Stones. Y Ron Good está en la Pedal Steel Guitar. ¡En la Pedal Steel Guitar! ¿Qué? ¿Así se le llama? ¡Así es la marca! ¡No, no, no, no! Es una guitarra así acostada. ¡Pedal! 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 ¡Es el tipo! ¡Es el tipo! ¡Es el tipo! ¡Pedal! ¡Es el tipo de! ¿Nunca has visto así una guitarra que dices, mira, se trajo la máquina de coser? No, tiene cuerdita. ¡The Pedal Steel Guitar! ¡Faraway Ice! ¡Es el pedal! Regresamos. Ellos son los Rolling Stones. Ron Good en la Pedal Steel Guitar. ¡Vamos a seguir la Pedal Steel Guitar! No, a seguir tocando las cámaras. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Para Margot dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, Fausto Ponce. Oye, fíjate que Netflix compró ahora un editorial de cómics. La editorial que sacó Kick-Ass. Entonces lo que van a hacer es que... ¿Cuál es? ¿Kitchen Sink? No, se llama... ¡Kick-Ass! El personaje. Exacto, la película. El cómic se llama Kick-Ass. No, por eso la editorial podría ser Kitchen-Sink. No, se llama... No, se llama... Exactamente. Miller World se llama. Ok. Y van a usar todo el material que tienen ahí para desarrollar sus propias series. ¿No? Van a hacer... Quieren hacer algo ahí como Marvel y Disney. ¿No? Como esta unión. Está muy bien. Precisamente. Las más importantes editoriales son, por supuesto, DC Comics y Marvel. Pero hay una tercera que es Kitchen-Sink. Y dije, pues podría ser Kitchen-Sink. Pues no es... No, de eso no le atiné. No, porque Fausto viene muy... Acuérdate que es la... Fausto es década. Por un lado es sueños de juventud. Sí. Y por otro lado es la tempestad. La tempestad. Es decir, cuando se pone de tempestad, Fausto es mitad mujer, mitad gaviota. Yin-Yang, Eros, Tana, Tos, Blanco y Negro. Eros. Hombre, Mujer. ¿Me entiendes? Leona Dormida. Es el periodista y fan. Es Leona Dormida. Mediodista y fan. Oye, bueno, y entonces, espérate, la semana pasada hablamos de la deuda de Netflix. Sí. Sí, claro. Si tienen esa deuda todavía encima comprando. Sí, todavía siguen con la estrategia de adquirir más productos, de crecer y de seguir, pues, endeudándose tal cual. Todavía no generan una ganancia espectacular y todavía no es una empresa que esté firme. No, 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 tiene una deuda de billones, 20 mil billones. Pero todavía, pero todavía, vaya, no, no todavía no es la palabra. Todo mundo vive endeudado. Es decir, no hay un solo país que no vive endeudado. No, yo lo sé, pero lo que. En deudas y vas manejando las finanzas. Ah, o sea, pero. Tienes toda la razón, pero lo que ocurre es que. La deuda de los Estados Unidos es brutal. No, no, no. Pero lo que sucede, lo que decían los analistas, es que empresas como, por ejemplo, Mac, están endeudadas, pero se ha demostrado cómo funciona todo lo que Mac produce en el mercado. Y el de Netflix es incierto, todavía no conocen ese mercado. Exacto, exactamente. El de Netflix no es un mercado que se conozca, es absolutamente nuevo. No se saben cuáles van a ser los factores que pueden alterar el crecimiento de esta empresa, qué puede suceder, y la deuda es demasiado grande. Por eso apareció en todos los periódicos, porque si no fuera un caso, digamos, distinto al de todos los demás, no lo hubieran sacado. Corte A. Suspende. Este, este, habla Rogelio Netflix. Mire, tengo una deuda. Pero bien grande. ¿De cuánto es su deuda, señor? No. De veinte billones de dólares. Exacto. Veinte billones de dólares. De veinte mil millones de dólares. Y cuelga. Y Suspende dice, ah, que caray. Ah, caray. Y dice, tengo que hablar con mi jefe. ¡Juan! Sí. ¡Juan! Entonces llega Juan Rubio, ¿y qué pasó? Y Suspende logra así que Netflix pague su deuda. Y hacen, y hacen la bioserie de Fausto. Exacto. En homenaje. Que también con tal de tener contenidos en muchas porquerías, es lo que decíamos el otro día. Sí. Y ahí había una película que se llama El Lático, que la califique, y dije, muy mala. Es que. O sea, pésima. Ya la ponga. El, el, el látigo es el que hace así. No, ese es el látigo. Ay, serio. Es que te digo que la apuesta de Netflix es crecer. Es decir, tener más contenido y más suscriptores. Sí. Y la inversión es brutal, como lo estábamos diciendo. Pues sí. Te digo, las ganancias no son todavía para una compañía estable, con el grado de deuda que tiene. Lo que ocurre es que tú pende ahorita cualquier, cualquier canal desde Luis Sina Abierta, y ¿qué te quedas viendo? Nada. Netflix, ahí tienes tú cosas maravillosas y porquerías. Sí. O por lo menos puedes verlas cuando tú quieras. Sí, y quitarle cuando tú quieras. Exactamente. Mira, está el doctor Gerardo Estrada en una de las pantallas. De aquí en frente. Porque Marcelino pereció. No, Marcelino pereció. Por eso. Que ustedes recordarán que fue el hombre que dijo cosas preciosas acerca de la violación recientemente, que perteneció al movimiento del sesenta y ocho, que fue pareja de Rosaluz Alegría, quien también estuvo como secretaria de turismo en México durante el sesión López Portillo. Y fue a Mantuca también. De López Portillo. Que fue a Mantuca de López Portillo. Bueno, este, murió Marcelino Perello. Así. Marcelino pereció. Por eso. Pereció y el doctor Gerardo Estrada en Dubái, y por eso lo están entrevistando. Sí, ya sé, pero si murió Marcelino Perello, este, va a haber indicaciones. Este, porque su tumba va a funcionar también como baño público. Ay, pues si se quieren ir a hacer del uno ahí en su lápida. Esto no es cierto, pero debería ser. No me parece una idea despreciable. No, no, no. Que lo permitieran ir a hacerse del uno encima de la tumba del caballero. No, lo que hizo este hombre fue espeluznante en su programa de radio. Nada más, sí, nada más, nada más por hablar, violan a una pobre niña entre, cinco mil reyes, y el tipo dice, que si no hay miembro viril, no hay violación. ¿Qué tal, eh, señor? Bueno, bueno. ¿Qué te parece? Busquemos a sus hermanas. No, deben estar horrendos, este. Oye. Busquemos a. Dígate que. No le va a gustar, ¿verdad? Mira. Este, vamos a un corte. Regresamos. A disparar, Margot, dispara a través de MBS Radio. Marcelino pereció. Este, regresamos. Regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. ¿Con qué vamos, señor Villalobos? Vamos con un maratón de notas. Necesito síntesis. Síntesis. Por favor, ¿ok? Vámonos. Por fin se dejan ver juntos, dice la revista preciosísima, ¿quién? Al Chicharito y a Andrea Duro. ¡Duro, Chicharito! ¡Duro, duro! ¡Rompe el Chicharito, duro! ¡Duro! ¡Rompe esa red! Tiene que estar duro para romper el pistache. Ok, muy bien, vámonos. El documental Chabela sobre la legendaria estrella de música ranchera Chabela Vargas se estrenará el 4 de octubre en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Y en cada cine, en lugar de palomitas, venderán tortillas. Y no solo eso, tienen que ampliar los estacionamientos porque el público llegará en trailers. Exactamente, vámonos. Ay, ay, ay. Adal Ramones se casó entre jirafas. Adal Ramones se casó con Carla de la Mora en una ceremonia celebrada en el Jardín Botánico de África Safari en Puebla. Muy contentos se veían, la verdad. Y además estuvo la hija de Adal Ramones ayudándolo a vestirse y muy bien. ¿Sabes qué estuvo precioso? Que la gente que vive en el tour, en el camioncito que le van explicando, cuando vieron a Adal y a la esposa y dijeron, ¿y esos qué animales son? No, no. Y la señorita dijo, ay, pues no sé, son como, son, este, creo que son, creo que, creo que es una mezcla entre rinoceronte y jirafa. Y se siguieron. Y una niña dijo, mira, los ornitorrincos. Adal Ramones tomó el micrófono en algún momento. Y tosteó. Y tosteó. Y se así. No, no, tomó el micrófono. ¿Habrá estado Jordi? Sí. No sé. Vamos a preguntarle a Jordi que está aquí junto en EXA, señores, está aquí junto Jordi, que así habla. Y entonces le preguntamos a ver si fue, no, sí fui, por supuesto que sí, porque Adal es uno de mis mejores amigos. Entonces, fui, fui, estaban los Mascabrothers, Daniel Bisoño, Mauricio Castillo, Raquel Vigorra, habrá estado Emilio Azcárraga. En la primera boda de Adal Ramones estaba Emilio Azcárraga. ¿Sabes quién no estuvo? ¿Quién? Gaby, la primera esposa. No, esa sí no estuvo. Te lo apuesto. Yo fui a la primera boda de Adal Ramones y estaba Emilio Azcárraga, Pepe Bastón y toda la plana mayor de Televisa. ¿Y Pepe no fue ahora, Pepe? ¿Seguro? No estuvieron ni Pepe ni Eva Longoria. They were not there. Bueno, y no ponían un accidente, ningún león se comió a nadie, ni nada. Bendita Dios, no, no, todos los animales empezaron a aterrar de ver eso. Pero bueno, se casó. Agarró el micrófono, Adal, ya ves, unas palabras del novio, oye. Y un monólogo, ¿no? Típico, güey. Hora y media después. Y aparte, como estaba Mauricio, pues Mauricio echándole la risa de apoyo, ¿no? Típico que te casas. Entonces, te casas, güey, y pasa la girafa, güey. ¡El antiguo, güey! Y la gente así. Y los músicos así listos para la fiesta. Matute seguramente ahí. Qué tono de los de Matute y así. En fin. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Adal! ¡Otra más! Reporta.g de Reforma, dice... ...a los técnicos que trabajaron para Gustavo Loza en cuarenta y veinte, los errores del Burro Van Ranking durante las grabaciones de cuarenta y veinte. Por lo cual están felices de que ya hayan terminado. Porque verdaderamente el tipo no latinaba, dice el Reforma. Ah, pues, obviamente. Obviamente. Haz de cuenta, tú llamas, tú llamas, por ejemplo, de corredor para representar al equipo olímpico mexicano a Fausto y pierde, ¿de qué te asustas? Pues sí. No, y había unas escenas que dejaban, que decías esas, pues lo dejaron, ¿cómo habrán estado? ¿Cómo habrán estado, no? Es decir, ¿de qué se quejan? En verdad. Claro, él no tiene la culpa. La culpa no es del, bueno, ya, del nativo mexicano, sino el que lo hace compadre, como diría el dicho. Hay un dicho que dice, la culpa no es del indio, sino el que lo hace compadre. Que ahora resulta ser, pues, bastante, este, racista. Pero es verdad, o sea, como una vez que yo estaba criticando que Latin Lover, ¿cómo podía estar de conductor en la televisión? Mije Latin. Y me dijo, María Rubio, la culpa no es de la Latin Lover, sino de la persona que le dio el micrófono. Claro. Es verdad, la culpa no es del burro, sino el que le dio el papel. El burro está haciendo lo mejor, ¿sí? Ajá, y él se abre sus textos como puede y todo. Debería haber un... Arriba el burro. Le debería dar otro programa, pero en el que la gente lo agarre a pedrada. Ya regresó hoy. Que le den un programa, pero sabes qué, no. Y el primero que le dé una pedrada gana. Espérate, no, ahí te va. Un programa para el burro. Un programa, pero de rehabilitación. Y que lo tengan durante cuatro años en las Islas Marías. Eso estaría padrísimo. No, que lo estudien porque tiene tanto cabello. Exacto. Ándale. Al resto de la gente se nos cae y es como que le crece así. Las cejas están a punto de unirse al pelo. Sí. Pero que ese programa que le van a dar sea en la Patagonia y esté por lo menos cinco años ahí metido. ¿No te gustaría que le... Tendemos un programa, le abre Emilio. Oye, burro, tenemos un nuevo programa. No, de mi chip. Te vas a ir a la Patagonia y te van a estudiar el cabello durante cinco años porque el Blim va a ser un programa capilar. Un programa capilar va a ser Blim. Y entonces te vas a tener allá, burro, durante cinco años en la Patagonia, burro. Te vas a ir con Pepe y va a Longoria y va a estar murguía por allá y tú ahí te vas a quedar, burro. Y luego grabas y cuando salgas, si el mundo no ha acabado, lo pasamos en Blim. Y esto sí, tu exclusividad se va a conservar, burro. Te la vamos a depositar en una cuenta que podrás hacer válida cuando salgas de tus cinco años de estar en el programa para estudiar tu cabello allá en la Patagonia. Se va a pasar por Blim y por Unicable. Vale, regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio con la psicoterapeuta Vale Villa. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, vamos a platicar el día de hoy con la psicoterapeuta Vale Villa. Vale, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contenta. Oye, Vale. ¿Verdad que no hablo como Salvador Mejía? No, pero ¿quién dijo eso? Un radio escucha. Yo a la hora no sé quién es Salvador Mejía. Un productor de Televisa que hace unos trabajos que, bueno, que hacen palidecer a Game of Thrones. Mira, hoy en la noche ve en el canal de las estrellas o en las estrellas una telenovela preciosa que se llama Entierras Salvajes. Piensa en el entierro, Entierras Salvajes. Está preciosísima la telenovela y ahí vas a comprender con quién te están comparando, con el productor de eso. Pero no hablas como él. Pero es como si le dijera, o sea, lo que te están diciendo es que hablas así. Como fresa. Pero no. ¿Verdad que no? Yo jamás no lo había pensado jamás. Espero que no. No te preocupes. Todos hablamos así en el programa. A mí me choca las señoras que hablan como fresas y que parece que acaban de salir de la prepa hace seis meses. Sí. Oye, y al rato, no nos oímos y todos hablamos así, además. Oye, ahorita. Oye, pero ahorita. No, nada, eso sí es como un poco un acento chilango que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que puede ser que sí sean marcadas las heces de repente. Bueno, si me vayan a hablar así, por favor, díganme. A ver, es que sería como, hola, Vale, Villa, ¿cómo estás? O sea, estamos súper contentos, Vale, Villa, tenerte aquí en el programa. El país de las sílabas alargadas. O sea, ¿me entiendes? Que alargas las sílabas. Hay una generación que habla así porque ahora te hablan un poco, así como forever, ya sabes, ¿has visto? Es que fíjate que yo en mi WhatsApp tengo esto aquí. O sea, hablan así ahora. Así es. O sea, has escuchado a los como de 19 añitos. Como muy bajito. Que son medio forever, medio forever, sí, sí, por supuesto. Pero no, tú no. Vale, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar de relaciones amorosas de mala calidad, que quizá no tendrían por qué llamarse amorosas, pero en nombre del amor se cometen las peores atrocidades. Las peores, sí. Entonces, quizá es interesante pensar que todos tenemos un diferente concepto del amor. A mí me impresiona que haya pacientes o gente que yo conozco fuera del consultorio que están en relaciones que desde afuera se ven muy poco amorosas, se ven como muy poco nutritivas, muy poco saludables, y entonces cuando yo le llego a preguntar a alguien, oye, ¿por qué estás en esa relación si te maltratan o te faltan al respeto o no te quieren o tienes una vida sexual inexistente y para ti es importante? Y la respuesta es porque la amo o porque lo amo. Entonces, es como un cliché, pero todos lo hemos usado para justificar relaciones malas. O sea, realmente creo que lo primero que tendríamos que hacer hoy es que cada uno de nosotros nos preguntáramos ¿cuál es nuestro concepto del amor? Es compartir, es generosidad, es usar a otra persona, es una buena vida sexual, es amistad, es conversación, es una buena sociedad económica, es libertad, respeto, por la dignidad. O sea, hay como muchas ideas que podríamos tener en torno a esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las malas relaciones amorosas porque es una de las causas de consulta y de enfermedad mental más frecuentes. Entonces, la verdad es que yo creo que muchos le hemos echado la culpa a alguna pareja que hayamos tenido en la vida de lo mal que estuvimos en esa época, de lo deprimidos, de lo nerviosos, de cómo estábamos angustiados, de cómo nos volvimos unos celosos y no éramos. Entonces, para empezar, la calidad de una relación amorosa tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quiénes somos nosotros, con nuestra personalidad. Hay una película, bueno, y es un libro también, Las ventajas de ser invisible, en la que hay un chavo gay que se enreda con otro que es gay de clóset y después de los encontrones sexuales lo golpea. Y entonces otro personaje le dice, uno solamente obtiene el amor que cree que se merece. Así es, así es. ¡Ah! Y entonces, perdón. Y entonces, claro, dicen que lo similar atrae a lo similar. Entonces, estas épocas en donde uno atrae relaciones destructivas, o donde hay golpes, o donde hay violencia, no sé, en cualquiera de sus modalidades, o donde hay explotación, tiene que ver con estar muy mal emocionalmente. Es decir, si andas con un golpeador, por decir algo, algo está mal en ti, que lo estás buscando. ¿Por qué fuiste a buscar? ¿Por qué te fijaste en ese y no en un buen muchacho? Claro. Es muy sintomático que la gente busque ayuda profesional cuando acaba una relación amorosa. Y uno podría pensar que es porque el amor es un producto que es muy vendible y que siempre está ahí como un producto del marketing. Pero en realidad no. Bueno, sí, en parte. Pero también porque las relaciones amorosas nos llevan a nuestras relaciones primarias, que fueron las relaciones con nuestros padres, con nuestros cuidadores primarios, con nuestra mamá, con nuestro papá, con quien, o con los dos. Si tuvimos la suerte de tenerlos a los dos, o la mala suerte de tenerlos a los dos, depende de la historia de cada quien. Sí tendemos, y Freud tenía razón, lo siento, aunque digan que no, que está superado y que hay que leer la caída del ídolo y no sé qué. Freud tenía razón en que sí repetimos patrones infantiles de relación. Pero no nada más lo dijo él, lo dijo Winnicott, lo dijeron un montón de teóricos después de él, que observaron a los niños y se dieron cuenta que tenían formas de apegarse, formas de apego, que es decir, formas de amar, que eran muy constantes de la infancia a la adolescencia, a la vida adulta. O sea, si tú generaste un apego inseguro en la infancia, un apego en donde no creías merecer amor, un apego con una figura que a veces te quería y a veces te golpeaba, o a veces te decía que eras un tarado y a veces te decía que eras lo máximo, o una figura paterna inaccesible, alguien que nunca estuvo, es muy probable que generes un apego amoroso inseguro y que tengas una relación amorosa donde la inseguridad es lo más importante o la regla. Oye, a ver, pero, ok, a todo mundo nos han pasado cosas. Sí. Todos tenemos situaciones que pueden haber generado traumas en esta vida. Pero a la hora de buscar el amor o haber creído encontrarlo, todos nos metemos en una relación pensando que eso va a estar bonito. Primero, entonces, de acuerdo a lo que dices tú, hay que hacer una introspección para saber quién eres y entrar un poquito más consciente a esto que te va a llevar primero a la inconsciencia absoluta que es el amor. Claro. ¿Qué se hace? Sí, bueno, tú tienes que preguntarte muchas cosas. Necesitas preguntarte qué necesitas, qué quieres, cuál es tu idea del amor, si a lo mejor estás aterrado de la soledad, si a lo mejor estás buscando a alguien que te mantenga, porque esa es la verdad, o sea, de pronto es una cosa comunica. ¿Por qué no, verdad, Vale? Sí. Está bien. Pero reconocerlo. O sea, pero no hacerte, güey. O sea, yo creo que el problema, lo que está diciendo Horacio, es que uno puede entrar con mucha inocencia, que en ciertas épocas de la vida, o sea, los 16, 20 años, se vale. Claro. Pero ya a ciertas alturas de la vida es inocencia culpable. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de, ya elegí una pareja, pensé que iba a hacer algo, pensé que iba a hacer un proyecto viable, y de pronto no estoy muy seguro de si en donde yo estoy me debo quedar, me debo ir, si realmente soy más infeliz que feliz. Entonces, ahí les van como algunas señales de que esa relación no está siendo ni muy sana, ni muy productiva, ni muy amorosa, ni de buena calidad. Porque hay relaciones de diferentes calidades, ¿no? Todos los amores son iguales. Bueno, una cosa que es importante, pocos intereses en común. Yo no creo para nada, y esto a lo mejor es algo muy personal, en que los opuestos se atraigan y puedan generar relaciones exitosas. Este, que es una cosa como muy idealista, ¿no? Pensar que son muy diferentes, que les gustan cosas muy diferentes, pero que como son muy adaptables y comprensivos y tolerantes, van a poder tener una relación armónica. La verdad es que yo creo que, otra vez, lo similar atrae a lo similar. Entonces, cuando a ti te encanta leer y a él no, a ti te encanta el teatro y ella odia el teatro, a ti te fascina ir al cine y él lo odia. O sea, tú eres Sport Billy y a ella le gusta ver la tele todo el fin de semana. Eso no puede salir bien. Eso no puede salir bien. Hay cantidad de parejas que han vivido así en el horror durante años. Perdón, ¿eh? Es verdad lo que dice Vale, ¿eh? Sí, que dices, bueno, que comparten. Ajá. Este, a ella le encanta la gente, él es un introvertirazo. Este, y sufren. Pero nos equilibramos. Vale. Eso dicen, ¿no? Es que los hijos nos unen. La cultura pop dice que hay un equilibrio y lo que hay es mucha frustración. Un desorden. Porque en realidad uno quiere compartir sus pasiones y sus gustos. Bueno, ese es un... Hay una canción naquísima de Arjona que así dice, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién diría, quién diría? ¿Qué son años? Que habla precisamente de unos, de una pareja de opuestos que es así de, eso solamente existe en la mente naca de Arjona. O a menos de que te choque, de que te choque la pareja y dices, qué bueno que él hace otra cosa y yo otra para no verlo. Pero dice cosas preciosas como, tú prefieres el banco y yo lo alcancía. Exacto. No, bueno, estamos hablando de un ultratarado, pero precisamente lo que dices, la cultura pop enaltece esto. 15 de las 30 películas de Sandra Bullock hablan de eso. Así de, yo soy ruda y él es súper delicado y por eso nos amamos. O sea, él dice nada de que los populares y los no populares. Nunca va a pasar. Él dice, yo sé rat y tú lo comienes. Exacto, exacto. La siguiente es la pasada de moda. La aburrida, la intelectual. No, pero esa es otra canción. No, pero no se puede. No, tienes razón, no se puede. Y uno cree que se puede. Y por otro lado, si estás enamorado, toleras. Sí. Y no, de pronto así de, ¿qué pusiste, mi amor? A los buquis. Y yo así de. ¿Qué pasó? Lo toleras. Sí, no, porque estás enamorado. Si tú eres un melómano, eso va a ser gravísimo en tu vida cotidiana. Te pegas un tiro, pues sí. Imagínate DJ Suri, por ejemplo, que ando a vida con alguien que odia la música. No. No, a vos. O que le guste a Arjona. Exactamente. Pero también hay otra cosa, ¿estás enamorado o aterrado a estar solo? Exacto. Ajá. No, bueno, no en mi caso. No, 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 hablo de ti, hablo de cuánta gente. Se junta por qué razones. Por, por, por el. O hay gente que no está dispuesta a dar y que también tienen que pensar, ¿no? Yo no quiero dar nada a nadie, pues también tienen que pensar para atraer una pareja, ¿no? No, bueno, ahí, no, pues ahí no. ¿Qué más vale? ¿Qué más? A ver, otro síntoma que tiene muy mal pronóstico para una pareja, y eso lo investigó John Gottman con su esposa durante 30 años, que tienen un laboratorio impresionante en donde conectan a la gente con electrodos y los graban en cámara y en audio y los revisan, los digamos, los estudian. Entonces, las parejas que tienen mal pronóstico son las que no pueden discutir sus diferencias de una manera constructiva. O sea, cuando tienen desacuerdos, se pelean horrible. La manera de pelear, o sea, la forma en la que se pelea una pareja, habla muchísimo del pronóstico malo o reservado o bueno, quizá de una pareja, porque obviamente te vas a pelear. Obviamente en una relación larga, importante, intensa, íntima, etcétera, vas a tener desacuerdos, pero si cada que tienen que hablar de una cosa en la que no están de acuerdo, bueno, ahí vuelan los platos, hay descalificaciones, insultos, o este stonewalling, ¿no? Que se llama no hablarle al otro durante varios días. Ajá. Que haces un clásico, la ley del hielo. Sí. Ay, qué. Te castigo con el silencio y hay parejas de verdad que yo he tenido en el consultorio que digo, no doy crédito, que vivan juntos. Pasen uno junto al otro en la cocina, en el baño, en la regadera, etcétera, sin hablarse veinte días. No, o años. O años sin hablarse. Pues Alfredo Adame decía que estaba en su casa y que no le hablaba a su mujer. Exacto, entonces, bueno, esa es como una cosa de muy mal pronóstico que va aparejada de resentimiento. Si yo no puedo hablar libremente contigo y decirte cuáles son las cosas que no me gustan, que me duelen, que quisiera, que necesito, que deseo, que etcétera, voy a empezar a guardar una serie de cosas ahí en un costal hasta que se llene muchísimo y va a haber mucho resentimiento. Las parejas necesitan ventilar sus cosas y necesitan rituales de reparación. O sea, uno necesita decir, perdóname, la regué, perdóname, me pasé, perdón, estaba medio borracho y te dije dos, tres cosas que no debía haber dicho. Pero no pienso eso de las mujeres. Sí, digo, francamente todos nos equivocamos, todos hemos dañado a la gente que queremos a veces, a veces por mala onda, a veces intencionalmente y a veces inconscientemente, porque a lo mejor le estamos cobrando a nuestra pareja facturas de otras cosas personales, ¿no? Que esa es otra cosa interesante, ¿no? Para ser una buena pareja se necesitan dos personas sanas. Los problemas de carácter, que son adicciones. Híjole, si no eres una adicta o un adicto, convivir con un adicto es muy difícil. Ay, qué horror. O sea, yo también conozco muchas parejas que o terminan volviéndose borrachas o borrachos o cocainómanos o cocainómanas o lo que sea, ¿no? Que cual sea la sustancia de consumo o adictos a la pornografía o lo que ustedes quieran, ¿no? Alguna cosa, alguna conducta compulsiva o la compartes o eso va a ser un infierno todo el tiempo en donde tú vas a estar sufriendo porque la otra persona tiene una relación apasionada con una sustancia y no contigo, ¿no? No, pero si la compartes también estás perdido. Sí, claro. Sí, una pareja de adictos. Ay, no. Mira. Acuérdate en Días de Vino y Rosas. Sí. Todos, claro, tremendo. Tremendo. Él es alcohólico, ella se vuelve alcohólica para estar con él y él deja de beber. Y él deja de beber. Y entonces la relación deja de tener sentido, ¿no? No, pero de todos modos te lleva la destrucción. Sí, no. Tanto temprano, ¿no? Ahora hay parejas que les toma 20 años, ¿no? Que fueron disque felices en la fiesta unos años y demás. Y después empezó como toda la debacle, ¿no? Que se conocen en la fiesta también. Híjole. Déjenme. Es buen augurio o mal augurio conocerte en la borrachera. Yo creo que es malo. A lo mejor soy una puritana. Pero, no, hombre, igual te puedes conocer con alguien en una borrachera y resulta que sí tienen cosas en común. Pero si lo que te une es beber, que además hay parejas que efectivamente lo que las une es beber. ¿Qué? No, o sea, y que ese es como el punto de vínculo. Ibas a decir otra cosa. Iba a decir una obviedad, pero creo que no es tan obvia. La gente que tiene mal carácter, por favor, atiéndase. Sí. O sea, la gente que amanece de malas, sin razón, que es muy neurótica, que se enoja de todo, que regaña a los meseros, que te mienta la madre en los saltos, que te dice unas groserías impresionantes en la calle porque no sé qué. Se les nota, ¿no? A los muy neurados, a los de mal carácter. Esas personas no pueden hacer pareja. Entonces, creo que eso es una cosa muy importante. Se llama neurosis. Se puede llamar depresión. O sea, puede ser una máscara de la depresión. Pero alguien que diga, yo me la paso de malas el 90% del tiempo, busque ayuda. Porque es imposible relacionarte con una persona que siempre está de malas y que terminas pensando que es tu culpa. No. O sea, Marcelino Pérez, yo en el infierno. Es una ruleta rusa, ¿eh? Sí. En verdad, es una pistola cargada, una persona de mal carácter y hay muchas, muchas mujeres y muchos hombres que acaban vinculándose con una gente así y acaban destrozados. Destrozados. Sí. ¿No? Pues es una vida de amargura. No, y de susto. Porque imagínate, claro, pero imagínate que tú eres una mujer o un hombre alegre, suponte, ¿no? Y entonces vives 25 años con un señor de muy mal carácter, neurótico, que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo te critica, que todo está mal. Te amargas. Oye, ¿cuántas mujeres amargadas están casadas con hombres alegres o hombres gays? Y entonces, porque gay es alegría, ¿no? Y entonces acaban amargándose. Mary. Porque no les tiraron el pistachito. No, pero es otra cosa. Yo creo que tendríamos que tener unos conocimientos básicos de psicología, que es identificar narcisismo maligno, que es egoísmo, un egoísmo fuera de lo común, más tendencia a la crueldad, ¿sí? O sea, eso, o sea, si lo revisan y lo desenrollan, yo creo que está fácil de entender, ¿no? Un cuate que siempre piensa solo en él, un cuate que dice cosas muy mulas, muy malignas, muy crueles de los demás, o que es cruel con los animales, ¿no? Me contaba una chava que vivió una relación de violencia que este cuate terminaba pateando al perro, por ejemplo. Y la otra cosa que hay que reconocer en una relación es un trastorno fronterizo de la personalidad, que se caracteriza por dramas, tormentas emocionales casi todos los días. Una persona que todo lo toma personal, todo lo mal, todo lo malinterpreta, todo lo que tú haces cree que lo hiciste para molestarlo. O sea, tiene una paranoia. Una persona que tiene un control exagerado de tu vida. Una persona, por ejemplo, que tiene poca voluntad de ser autosuficiente, o sea, que no encuentra trabajo y que quiere que lo mantengas. Porque en realidad está enfermo en la cabeza, en realidad tiene una inestabilidad psíquica tal que tiene mucho miedo de no encontrar trabajo y generalmente se las arreglan para no encontrarlo. ¡Santo Dios! O sea, que esa es una cosa que pasa muchísimo, ¿eh? Sí, que los que no lo encuentran nunca. Y yo quizá terminaría diciendo que yo, me parece a mí que el amor de buena calidad es básicamente el amor que respeta la libertad del otro. O sea, que hay una filosofía detrás en donde uno piensa, el otro es otro, el otro tiene derecho de hacer lo que le dé la gana con su vida. El hecho de que nos amemos, a mí no me da un título de propiedad sobre esa persona. Entonces, no lo debo celar, no debo quererlo dominar, no lo debo controlar, no lo voy a regañar ni lo voy a vigilar porque no soy su mamá ni su papá, soy su pareja. Decía Octavio Paz que el máximo amor que uno puede tenerle a alguien es amar su libertad. Amar su libertad por encima de otras cosas, que yo creo que es el mayor reto, ¿no? Oye, estaba, bueno, perdón, estaba yo acá revisando en las redes sociales y aquí pone una señora que dice, el amor bonito, lo dice... Lo tenías conmigo. No. Dice, el amor bonito es el que te da tranquilidad. Sí, sí. El que te da serenidad. Que te da paz, que no te tiene inquieta y ir sufriendo. Entonces, si tú te descuides en una relación, creo yo, ¿no? Quizás apuntalando lo que has dicho, en una relación que llevas años y te sientes tranquilo, libre, feliz, porque además la felicidad y la tristeza son ambos estados alterados. Total. La serenidad, un amor que te da serenidad. Exacto. Sí, ese es el amor con el que debes de quedar. Totalmente. Fíjate, qué bonito mensaje. Se nos acabó el tiempo, ¿vale? ¿Tus datos? Este, lo que quieras decir. Sí, en Twitter, arroba Vale Villa G, en Facebook Vale Villa, me pueden mandar un mail, mi mail está por ahí también en la red, si quieren hacer una cita para ir al consultorio. Muy bien, se terminó, dispara, Margot, dispara, nos da tiempo de despedir o decimos adiós. ¿Despedimos? Felipe Rico en la producción, Michael en los controles, Itzel en los teléfonos, gracias, Itzel. El Checo Sauna en la información y las redes sociales. Gracias, Claudia Silva. Un beso a todos. Ah, y nuestra, este, interna, este, Monce. Gracias, Monce. Este, Fausto Ponce. Un saludo a Monona, que es su cumpleaños allá en Mérida. Muy bien, este, gracias, Horacio Villalobos. En arroba Horacitu me pueden seguir y en Instagram es Horacitu, que viene bajo oficial, acabo de subir la foto oficial de un acto de Dios. Muy bien, yo me llamo Sergio Zurita, esto es Dispara, esto fue Dispara, Margot, Dispara, nos oímos mañana en MBS Radio. Gracias, gracias, Vale. Gracias. Ahora en un tórax vive alojada la bala que marco.